¿Qué...? ¿Quién es Sudaka? ¿Qué...? ¿Quién es Sudaka? Ah... Me estaba mucho... Como Sudaka... ¿Quién es Sudaka? No sé... No, bueno, tú sí, pero me pensaba que decías, como ha dicho la Mel, que en un stand igual que también lo es, ¿eh, ya? Jejeje ¿Qué ha dicho? Él sí sí que está con su movida No me entiendo de nada, de que hablas... Muchísimo cuidado Pero, ¿qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué no pensaba que está tan bien? Me he metido una cucharada... ¿Pero has metido bien de leche y de miel? Sí, me he metido una cucharada para miel ¿Cómo quema? ¡Hostia, Melisa! ¡Hostia! ¿Qué has pasado? Me lo tomo un café de caliente Me encanta, cariño, me encanta Ajo y agua ¿Qué te ha traído? ¿Un café de estos que parece magma? No... Un vasito de leche con miel ¡Hostia, cómo te cuida, eh! Mira, mi novia ahí sentada en el sofá viendo que era el hermano Si le pido un vaso de leche con miel... ¿Eh? Matarle La verdad es que matarla, ¿no? No lo sé Amor ¿Me traes un vasito de leche con un squid? ¿Qué te traes? ¿Cómo has pedido este? Eh, Mar, no seas mentiroso, que la Olga te lo trae Mira si ni me escucha, está ahí con la tele ni me escucha Hombre, pero porque hoy debe ser la final ya, ¿no? No, el jueves que viene Madre mía Mira al Manre Contra el Manre jugamos ¡Hala! ¡Madre cabrón! Seguro que ha estado buscando, entrando y buscando para cruzarse con los otros A ver si... Ah, cuando sacan los mapas lo escucharemos Si, pero si somos 5 no van a salir los mapas ¿Hemos dicho eso? Marc Marc No, no, no Marc ¿Dónde está el camión? ¿Dónde está el camión? ¿Y el camión? Busca el camión, corra Busca el camión ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Camión! ¡Toma ya! ¡Y sin alas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mandre! ¡Mandre! ¡Hacker! ¡Hacker! ¿Jugamos contra un hacker? ¡Hostia! ¡Pues Carlos! ¡Ah no! ¡Que somos 6! ¡Mandre! ¡Amureño! ¡Hacker! ¡Muy bien! 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 Hacker, ya lo conozco ¿Qué has estado? Echando para atrás y buscando esta que te has cruzado por nosotros, ¿a que sí? No, no ha sido ahora, en realidad Estaba en robo Digo, como la otra vez lo hiciste Digo, seguro que lo has estado haciendo No, no, no No, 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 no Buscad cazadores en la zona, pero con cuidado Ah, sí, va a comer un carro Siempre me toca a mí, si ya lo sé A ver Como ya lo sé, me toca a mí siempre Intentemos no ir muy separados El Lambert, este, no sé si me lo entiende Yo creo que ellos irán por la otra banda, sí, efectivamente Sí Bueno, es que siempre hacen lo mismo El Evo a veces viene por aquí El Evo sí que a veces Dale un segundo Acabé, en marcha Acabé, en marcha Te debo una A esos ya te han pillado Sí, pues claro, los que sí vas solo, luego te atreves Están los tres juntos Sí, pero ven, ven, porque ahora vendrá por aquí Vamos a ver Nosotros vamos a las cajas Sí, ahora saldrá por aquí con nosotros Saldrá aquí arriba No, en un momento nada Me ha dado otro botiquín Me ha dado dos botiquines Vale, hecho Vale, hecho Acabé, en marcha Eh Espera, espera Oh Botiquín, tío Me ha dado dos botiquines Hijos de puta, tío Va Lampernay, ven aquí Ahí no, aquí a la izquierda En este cuadrado A la izquierda Cuidado, por detrás Buena De prisa No me quiero Cuidado 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 que me pillan Está el Oscar aquí, eh Buena, buena, buena Viene por delante Viene por delante, viene por delante Cuidado Muy bien Un toque, le quedaba un toque No llegamos Vale, tres, dos, no vamos tan mal Mierda, ya me ha visto el Oscar Tío Tío, ellos ya son cuatro, eh Me han dado Somos dos, Lambert, a por él Vamos, vamos, vamos Cuidado que vienen por detrás Un fusil Cazador Me han dado Venga, tío, había una aquí Hostia puta Buena, buena Lambert, cuidado que viene uno ¿Para dónde? Cuidado que viene Ruben por ahí Vale, vale, está el suelo, está el suelo Está el suelo Me ha entrado algo Me ha entrado algo El Mark ya me iba a pillar con el palo tincho Ya iba a hacer mi chuchu Y se ha comido la bomba de uno Lambert, te viene uno por detrás Lambert, por detrás, no sé si me entiendes Hola ¿Cómo estáis ahí? ¿Están todos ahí o qué? Vale, cuidado por detrás tuya, Lambert Vale, vale Ha subido arriba Sí, pues le tengo un El humo va en su dirección No Es falso Pígalo, 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 pígalo Le he pegado al palo, tío Lo bueno Le he dado tarde, pero bueno, por lo menos me lo he cargado Me ha perdido el palo Buah, yo lo pierdo siempre A no ser que lleve el pincho Te oigo, pero de muy lejos ¿Sí? Ah, espera un momento Vale, vale, espera, espera, que lo arreglo Ya está, ¿ahora mejor? Sí, sí, mucho mejor Sí, es que se me había caído el micro Lo tengo aquí en el sofá No lo llevo puesto No A ver Yo traiésemos prote también Una bomba Vale Mientras, ha quedado solo el Lambert Están todos ahí A ver Vamos a darle Vamos a darle una bomba de humo, tío Cuidado, bomba de humo ¡No me traguen humo! ¡No me veo! ¡Fíjame! ¡Una bomba! ¡Una bomba! Mierda, está aquí detrás, detrás ¿Tú bien? Me han pillado por el lado Interroga Se ha quedado el Oscar solo Está muerto Bueno, a ver, yo me quedo a defender ¿Qué equipamiento me pongo? Tengo mis puñetillas Joder Joder, vaya mierda de cajas, tío ¡Acabé! ¡En marcha! Gracias ¡Acabé! ¡En marcha! A ver Mierda, que están aquí, cuidado ¿Cuántos? Uno La manera de andar creo que es No, ponen Nike ¡Cabón! ¡En marcha! ¡Otro fuerte! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Uno menos! Están curados, eh ¿No? Tiene por ahí uno ¡Se ha caído! Voy a ir por aquí a investigar Buah, están aquí Es que quiero ir para allí Es que quiero ir para allí No sé si puedo pillar alguna caja Pero va a ser difícil Yo... Yo defiendo mejor Vale, yo voy a escopiar alguna caja Va a ser difícil, pero bueno Si... Uno de los otros dos me entiende Que se quede conmigo Todos defender y todos atacar ¡Ojo! ¡Mierda! Oja, aquí hay uno Me cago en la puta Cabrón Me han tenido Coatz Me han dado ¿T hago esto? ¿Me han dado? Espera, voy a arreglarte Uno menos del que preocuparse Cubridme mientras me ocupo de esto Y al Evo manda invitación ¡Cabrón! Carlos, métele, métele, métele A ver, a ver Vale, hecho ¡Suelta una bomba! ¡Suelta una bomba! ¿Eh? No me entiendo La voy a ir Un segundo A la izquierda tiene uno Yo voy por la derecha ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Curra, curra! ¡Curra, curra! Era tonto ¡Curra, curra! ¡Curra, curra! ¡Curra, curra! ¡Qué falso! ¡No me he ido a la derecha! ¡Hardlof! ¡Hasí es! Si es que no nos volve No te... Que se me acaba de escuchar El telón, vale, vale A ver si lo pillo por detrás Vale, pillado Hay uno aquí, hay uno aquí, mierda Mierda, minga, coge el botiquín, cabrón Una bomba de humo Ha caído Marca otra vez, siempre tiene por la pincha, tío ¿Hay alguien o no? Hostia Siempre tiene por la pincha Ah, ya lo veo Son dos Mierda, tío, Rubén, tío, joder Me ha pillado nada, me ha pegado Sí, con el Rubén es difícil, eh Cuidado, Carlos, eso es un enfrente La derecha, ahí Hostia puta, tío Mierda Va, 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 va Que solo hay uno descendiendo Están todos casi todos aquí Vámonos para allá, eh Van a ver, van a ver Es difícil, pero... Mierda, tío Estaban aquí, tío ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Son dos, son tres, tres, son tres No, tres, tres Demasiado Esta bomba agitó La puta Sobien, tío Es que ahora está en la defensiva Parasme Ahora Ya nada Yo no sé qué hace Lambe y el buco Drenko Aquí, si aquí no se trata que ustedes ya Ya no van a venir más Tenemos que ir para aquí ahora Acabado de coger el pato, eh Rezagado Objetivo abatido Un grabador menos ¡Mierda, tío, tío, tío! Va a pillar la bomba, tío Está detrás de los bidones Bomba lista, ojo Chicos, tío, tío Algu embedido El equipo El equipo Lo enemigo No, 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 no Gente, detrás de lo read Evo también, ¿eh? ¡Carlos! ¡Ay, espera! ¡No le salió yo! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Eh! ¡¿Dónde está Evo?! ¡Uy, pues si está buscando partida! ¿Algun app? ¿Qué es esto, mami? ¿Eh? ¿Algun app? ¿Algun app? ¿Por qué vamos a pasar al coche? ¿Dónde estáis saído? ¿Dónde estáis vuestros? A ver, ¿la manastrae de final se da aves para mí? ¡Ascar bien! ¡Ascar bien! ¡Ascar bien! ¿Cómo se llama? ¡Amanastra el perro! ¡Tres! ¡No viene, Leo! ¡Pero no se nota la trilogía! ¡Yo pues sé! ¡Un culo! ¡Yo pues figuí! ¡Zú me saldrá! ¡No! ¡Amanácele! ¡No! ¡Muchas! No, 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 no. No, 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 no. ¿Por fin? Y sin gastar gemas. Ahora. ¿Cómo sin gastar gemas? Pues lo puedo hacer otro constructor ya. Escógelo. No quiero. Es la misma lucha que tengo con Óscar. No hay dos fans. ¿El eco no habla? ¿O lo...? Ya esperamos como siempre que nos lo escuchamos. Sí, que habla, sí. Yo no lo oigo. ¿Qué? Dios, ¿está o no? ¿Me habla en el otro? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿El hot doules? ¿El hot doules de la noche que me ha pasado con lo de Movistar Televisión? No, 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 no. Venga Mark, saca tu poder de palo pincho Si no, lo que pasa es que llevamos junto a Rubel, el cabrón y la flanco En la versión anterior, cada vez que me he encontrado contigo, tenéis el palo pincho Cuidado, un cazador No se preocupen, pero sacad Mierda, me tengo que cambiar de equipamiento, me he puesto mal Porque cuando me lo ha dado, tenía para hacerme tres El que llevaba más otros tres Más ventas para que quiera, son demasiados Por el centro te viene otro, te van a rodear Pero como dispara, ah vale, que el Rubén va, con que va el Rubén Con que arma dispara Como no sea la del oeste Si, puede ser que sea la del oeste Voy a cambiar de equipaciones, me iba con la equipación buena Llevaba la que llevo cuando ya llevo, vienen por detrás Y el Carlos porque nos habla Así que hablo No, no, tú ni nadie, yo tampoco ¿Cómo que no me oyes? Vale, hecho A ver si ahora, claro porque el Evo y el Carlos son compatibles No, pero no tiene nada que ver, está callado el tío, se le ha acabado la batería en el micro Bueno, ya está, ya se lo ha puesto Ahora sí Se me ha parado el micro, debe ser que no tiene batería Vigila Bueno, eso te lo he dicho Lo pondría a cargar en la próxima partida Antes me ha hecho eso, me he guardado Tenía para hacerme el que llevaba, más otros tres Y aquí cada palo me dura dos golpes No, 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 no Están aquí, están aquí, están aquí detrás, detrás, detrás No faltamos un golpe, ahora tenemos un golpe Cuidado, bomba de humo Buena, buena Es que no hay que pasar a la bomba de humo, man, pero te lo tendré que probar, eh Es que me han caído a la guerra por detrás Es que he lajeado a uno Y he visto el polimapa que venía por mí Y sabes que te lo he cogido, he subido así Y no me ha podido pillar Pero cuántos puntos necesitas para que no te influya tu bomba de humo Cinco Cinco Ya son muchos ¿De verdad? Es que se han puesto, tío Mierda, que están aquí No lo han podido guiar Se ha quedado con las ganas este gol Mierda, por detrás de esto Mierda Me han dado Oye Mira, man Mira, mira, mira Ven con el papá Ay, que no puedo contigo Ahora Ay, espera, espera, espera Espera, man Un palo Ah, sí ¿Él? Vale Venga, vamos, va A por ello, vale Vale, hecho Te lo agradezco Ya, nos vas jugando por la derecha, eh ¿Queréis dar la vuelta y los entretengo? Mmm, no nos dará tiempo Sí, por el medio En vez de por el fondo, por el medio ¿No te va aquí? No, yo tengo dos fondos Yo tengo todas las cajas abiertas ahora Ah, pues voy a dar la vuelta A ver si los engancho Les tiró una bomba por detrás Y salimos corriendo Tengo una bomba La voy a poner aquí Vale No, no, aquí Pero no estoy yo ¿Dónde estoy yo? ¡Guau, tío! El pelón se ha separado del grupo, cabrón Te lo he dicho Normalmente el que se separa es el Evo Oh, pues entonces el Evo lo encontraréis de cara ¿Eh? Si los veo ¡Guau, tío! Es que yo no llevo un cubierto El pelón va solo por la otra banda Por donde mido yo Y los otros no los veo Al momento ahí he dejado la bomba Que cuando la floten Gemar, cuidado, está por ahí la bomba Si, el pelón Se está yendo por ahí, ¿eh? Está aquí el Rubén Mierda, me acaba de dar Me ha atado ¿Dónde? Está en el de contenedor Vale, vale, lo veo Va pelón también, ¿eh? Ahí, ahí Cuidado, bomba de humo ¡Ahí! ¡Uniformado! ¡Humo más! Esto tira flecha ¡Ay, hambre! Mira, tanto tiras flecha aquí ¿Dónde está el... Mira, el Rubén ya lo veo Mierda Marc, yo levo otra vez por detrás Llevan dos veces Marc, te viene el Evo por detrás Te viene por la derecha Lleva por lo pincho ¡Métele, métele! ¡No, lleva por lo pincho! Dispara al Rubén ¡Corre, Carlos! ¡Corre, corre! ¡Que locura! ¡Al Rubén, al Rubén! Vale, vale, vale Queda el Evo No lleva por lo pincho Solo lleva a Pado ¡Copter, piquero un copter! ¡Salte, salte! ¡Mierda, tío! Iba a tirar una bomba de humo Pero la estaba buscando Para tirársela Joder, me ha pillado ahí ¡Ah! ¡Ese ha caído! Bueno, por lo menos Te has llevado al Rubén Que no lo ha curado Que va a ser lo importante Ya, bueno Por lo menos hemos descontado uno Nos acabo de matar a los calles ¡Jejeje! Cuidado, por lo menos Un frente ¡Estaba cruzando, eh! ¡Es el perro! ¡Dentro la caseta! ¡Dentro la caseta! ¡No, dentro de la caseta no! Estaba, estaba Has dejado una bomba por ahí ¡Mierda! ¡Círalo! ¡Ahí, ahí! ¡Cazador! ¡Corre, corre, corre! ¡Cazador, corre, corre! ¡Cazador, corre! ¡Cazador, corre! ¡Cazador, corre! ¡Cazador, corre! ¡Cazador, corre! ¡Cazador, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí vuelve tras eso! ¡Al pelón en toda la cabeza le he pegado! ¡Al cabez, en marcha! ¡Hay una bomba aquí, eh! ¡Cuidado! Sí, ya la vi, ya por eso no ha pasado ¡Oops! ¡Ah, sí, ya la veo! ¡Venga, cogerme! ¡Detengo! ¡Me estoy desangrando! ¡Ya voy, coño! ¡Te debo una! No vienen, ¿no? Bueno, es que el Evo es imprevisible también ¡Ya! Están ahí, están ahí, están ahí ¡Pues si estoy cubierto! ¡No te veo, Rubén! ¡No me has podido dar ahí, eh! ¡Mira por detrás, Carlos! ¡Que no venga nadie! ¡Está el manre ahí! ¿No lo ves? ¡No, no! ¡Mira por detrás mío! ¡Detrás mío! ¡Vamos! ¡A ver, Carlos! ¡Venga, adelante! ¡Venga, adelante! ¡Venga, es que lo que te estoy diciendo! ¡Que te estás viendo delante mis morros! ¡Delante, no detrás! ¡Venga, ayúdame! ¡Cubrame, cubrame! ¡Corre, corre, corre! ¡Voy, voy, voy! ¡Una muerta! ¡Voy en ello! ¡Te veo! ¡Hola! ¡Te lo meten ya! ¡Coda, coda! ¡Un momento! ¡Que te meto! ¡Que pasa! ¡Ahora! Justo lo hemos pillado, tío ¡Es que no lo veía, tío! ¡Se me ha levantado la cámara para arriba! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que viene uno para allí! ¡Curaos, eh! ¡Que si no! ¡Al mínimo golpe ya nos ha podido! ¡No, les hemos remontado, eh! ¡Sí, quiero una cámara! ¡Eh, eh! ¡Estas dos paradas las quiero! ¡Gracias! ¡No! ¡Cúbreme! ¡Acabé, en marcha! ¡Qué da mierda, tío! ¡Acabé, en marcha! ¡Ahora me da palo! ¡Viene uno por la casa! ¡Por la casa viene uno! ¡Por la casa viene uno! ¡Por aquí! ¡Estás que se me ha acabado el... ¡Está en el balcón, arriba! ¡En el primer piso! ¡Ah, sí! ¡Veis por la escalera! ¡Yo voy por la escalera! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Tiene pieza eso del pelón, eh! ¡Ya está! ¡Vale, vale! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Casi nos pilla! ¡No! ¡Eh, he visto el de esto flotar! ¡Y digo, guau! ¡No lo veo! ¡Es el Evo! ¡Eso tampoco! ¡Este! ¡No lo veo! ¡Es el Evo! ¡Es el Evo! ¡Cuidado! ¡Vamos al humo! ¡Está aquí! ¡Míntale! ¡Vamos a ver! ¡Guau! ¡Vamos a con escopeta, tío! ¡Y está Rubén también con él, eh! ¡Vamos para esta urbana, tío! ¡Nadie también la llevo a la escopeta, tío! ¡Ah, el Evo muerto! ¡Una preocupación! ¡Vamos a durar pelón por ahí, eh! ¡Mierda! ¡No tengo vida! ¡No tengo vida! ¡No tengo vida! ¡No tengo vida! ¡Mierda! 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 ¡No! ¡Venga, el humo! ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡No puede ser! ¡No, tío! ¡Mierda! ¡Mira que me la ha tirado lejos la bomba de uno, eh! ¡Ese ha caído! ¡Mira! ¡Uno se ha comido mi bomba ahí abajo! ¿Cuántos son? ¡Aquí yo el rumo lo tengo tirado y ahora vendrá algo que... ¡Es que no te has tirado! ¡Es que no te has tirado! ¡Ah! ¡Hambro imaginaos! ¡Cuando he decidido girar la cámara ya estaba aquí, tío! ¡Vaya está! ¡Vaya está! ¡Vaya está! ¡Vaya está! ¡No, tío! ¡No ha muerto het WerASS! ¡Tengo que curarme! ¡No! ¡Lamen! ¡Lamen! ¡Ya! ¡Ni saberlo de! ¡Hira, no tanto! ¡Tran ustedes juntos, eh! ¡Ah! ¡Me ha atado! ¡Eres un чего! Vamos empatados ¿Cuántos quedan? Uno, que os he ido para ti ¿No para mí? ¿Dónde? Claro Ven aquí, ven aquí Ya está, este va Me lo ha jugado, eh Me lo ha jugado, tío, porque tenía pasando espalos Y un tío, pero me lo ha copado el cóctel ¡Cuidado! Me he comido ya un montón de cócteles Espera, espera, que me voy por atrás Te bebo Rodéalo, tú, Carlos No lo veo Estamos en la puta ¿Quién es para aquí? Sí, lo veo, pero... ¡Bomba lista, ojo! ¡Cuidado, tío! ¡Cuidado, híjese! ¡Adiós, cabrón! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Qué fuerza he tenido! ¡Por qué no me ha llevado a la otra, tío! ¡Adiós, cabrón! ¡Era, espera! ¡Me ha quedado pillado! Espera, voy a arreglarte Yo te pongo un vídeo, hijo mío Y mírate Queda... Te bebo Te bebo una A ver, tenemos que ir Para algún lado Que no nos... Puedan seguir con las cámaras Yo no lo veo Bueno, vamos a hacer La caja está aquí Ah, sí, está por la izquierda Por la izquierda Por la caja ¿Dónde vas tú, Carlos? ¿Qué pasa? Que es difícil verlo ¿Ves tú por...? Dale la vuelta por detrás Que yo voy por delante Es que no tengo nada yo Para hacer, mío, tío Nada, tranqui, tranqui Sácame, vamos ¿Está en la caja Por eso o no? ¿Por qué te la mataron? Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¡Ejo puta, cabrón! Te he pillado bien Aquella, ¿eh, Oscar? Sí, sí